El expresidente del Partido Popular, Pedro Valdés, ha ejercido hoy su derecho de réplica por unas acusaciones vertidas sobre su persona por el portavoz del Partido Socialista, Manuel García, en las que le acusaba de estar detrás de actuaciones del actual equipo de gobierno. Voy a hacer esta rueda de prensa en réplica a unas alusiones hacia mi persona que ha hecho el señor García. Pero lo visto, este hombre tiene un complejo de inferioridad con respecto a mí y no tolera el que yo tenga más credibilidad que él. Y claro, como el tiempo pone cada uno en su sitio, a él lo ha puesto en su sitio y yo estoy en el mío. Y ahora, para colmo, me mete a mí en algo que yo lo hago de buena fe, que es colaborar con el pueblo de Chipiona para que haya unos aparcamientos que se puedan utilizar libremente e incluso que si hay personas que pueden buscarse jornadas, que se lo busquen. Pero hombre, de eso a decir que yo manejo, que yo vuelvo a mis intereses, pues no. Y da la casualidad también de que yo tengo un escrito que está aquí que lo presenté en el ayuntamiento por el registro y lo presenté en julio de 2009 cuando él gobernaba el ayuntamiento de Chipiona y le cedía mis solares para que él disfrutara de ello y lo pudiera utilizarlo por el bien del pueblo. Y sin embargo, ni siquiera me contestó. Ahora, Antonio Peña, que es compañero de partido, no le voy a ceder mis solares, no se los voy a poner a disposición del ayuntamiento o de que alguien los utilice para el bien del pueblo de Chipiona y para que se puedan ganar un jornal. Eso es lo que he hecho. ¡Gracias!